Make me dance, I want to surrender Se abre una ventanita en la memoria con todos sus recuerdos Ven y dale un abrazo No quiero A medio que tenemos que entrar en confianza de nuevo Si vinimos a esta isla juntos, ¿por qué no nos vamos juntos de acá? Ella también lo sabía ¿Y cuántos más lo sabían? Así vegetariano No, no me gusta que maten un animal y no dan sal a mí Eso tendrías que hacer, me decía ¿Tienes un poco más? Sí, papá No te va a hacer bien ser vago ¡Falso! ¡Todo falso! Y ya, Juaco Ahora avisa que no viene Ese era el camino para ser una para todos